Esa marca de la casa, sí, 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 tres goles llevaba con este cuatro en este Mundial, se estrena en el mejor momento para España. Pasito a pasito, la dirección de Andrea en el centro, ahora izquierda, derecha, ahora cambio de dirección, ahora cambio de ritmo, ahora me cuelo en seis y la meto, perfecto Andrea Barnoy, la primera línea española. Bueno, pues evidentemente España que sigue sumando, 13-9, perdón, 13-9, cuatro arriba, y ahora el parador inmenso de Silvia Navarro, al rostro ese balón de Lazovic, la pivote de Vudugnos que tampoco se ha podido extraer en esta acción, 21 paradas ya de Silvia Navarro. El impacto tremendo, pero el error defensivo, tres defensoras arriba con la primera línea, Montenegrina, que dejó absolutamente sola a Lazovic, y cómo no, hay quien estaba, Silvia Navarro, deteniendo con lo que fuera. 21 de 29, se dice pronto, más de un 80% y ese balón al rostro. Impresionante, cómo le comió el terreno a la pivote a Lazovic, a esa número 26, el vuelo esplendoroso, la imagen espectacular, más de un metro arriba del suelo, Ángel. Balón mano de altísimo nivel, de alta escuela, bueno, pues como decíamos, cuatro minutos, Montenegro de momento no ha anotado, España en superioridad, la anterior la gestionó con un 2-0 de parcial, ahí va Andrea Barnó, vamos a ver si Marta busca el extremo a Eli Pinedo, el lanzamiento y el golazo de la Alavesa, su cuarto gol en este partido, vigésimo segundo en este Mundial. Se echaba a faltar que el balón llegara de nuevo a los extremos, lo consiguió ahora Eli Pinedo con ese balón que le llegó claro, con mucho espacio para aprovechar, la defensora Montenegrina que se había introducido en el área para molestar, no fue lo suficiente para el brazo derecho de Eli. Pues camino del primer parcial de este segundo periodo, ahí va Popovich, el lanzamiento arriba, se le fue muy alto a Bulatovic. Muy bien protegida por Eli Chávez, por Patricia Laorza, dando la suficiente profundidad en altura a la defensa para que Bulatovic no esté cómoda. Ya ganad, el técnico que el martes cumple 42 años y que no va a poder celebrar de momento su cumpleaños con una victoria, ahí está el lanzamiento también de Eli Pinedo, que también está, que se sale su quinto gol, 16-9. España de momento con un arranque de segundo periodo realmente espectacular. Marta Mangue, los últimos instantes para Marta Mangue, que el descansito de estos partidos atrás, Ángel le ha ido perfecto. Bueno, pues quedan 10 minutos para saber si España se mete en esos cuartos de final ante el ganador del Brasil Costa de Marfil, probablemente sea Brasil el equipo anfitrión y el golazo, marca de la casa, como no, de la jugadora más resolutiva que tiene España, su playmaker Marta Mangue, 5 goles ya en este partido y España que se va de 5-19-14. No se puede precipitar el pase al pívote español. Eli Pinedo desblándose con Macarena Aguilar, Macarena lanza y anota, por fin llegó el gol de la Bolañega, 1-5 para ella, pero en cualquier caso anotó Macarena cuando más falta, le hacía España. Este también vale, había hecho muy bien España el movimiento, el balón a la madera, al cuerpo de Bukcevic y adentro para Macarena, que gana confianza con este primer gol. Esa plaza para los cuartos de final ante el Brasil, y ahora no pudo anotar Jessica, se lo sacó Bukcevic. Estaba muy cerrada Jessica Alonso y Bukcevic, estaba muy posicionada en el palo corto. Y sin embargo España ha podido recuperar para tener una segunda fase en ataque, ahí va Nerea con Macarena, Marta Mangue y el golazo de Marta Mangue. 7 metros, 2 minutos, 7 metros, 2 minutos el gol. Y la jugadora que se va a ir 2 minutos al banquillo en esa acción sobre Marta Mangue. Miljanic. Probablemente la número 2, ¿no? Sí, parece que sí, entre Josic y Miljanic que está. No, pues a ver, si es la 8. Miljanic está en pista en el extremo. Pues puede ser que se le hayan dado a Jovanovic, que tenía un amarillo. No, Jovanovic vuelve a pista. Y la pivota también está. No, pues le han dado el gol a Marta, 21-16. Pues no han señalizado los 7 metros. 21-16, gol de Marta. Parecía que habían pitado los 7 metros. Gol de Marta. Es Miljanic, Miljanic la que está excluida. Marta, 6 goles ya en este partido. 3 en cada periodo. Bien las ayudas. Máxima notadora del encuentro. Bien las ayudas en defensa. Bien Eli Pineda ahora cerrando de forma notable. Miljanic, ¿entonces la sanción? Miljanic, número 2, sí. Número 2. La tercera exclusión que sufre Montenegro en este partido. Segunda en esta segunda mitad. Bien España taponando ahora las circulaciones de Ana Jovic desde el extremo. Y otra parada más de Silvia Navarro. Bueno, madre mía, se me están acabando las casillas ya. 31 de Silvia Navarro. España en super... Un poco más profunda porque se le acaba el tiempo. España está muy tranquila. Está con ese más 4 a falta ya de menos de 5 minutos. Sí, pero esta superioridad numérica de España ahora convierte para conseguir el 1-1 de parcial Eli Pinedo. También 6 goles para la Alavesa. 3 en cada periodo. Que resuelve ese pequeño contratiempo que tuvo en la inferioridad numérica España con un gol, otro más desde el extremo. Y ahora la parada de Vukcevic a Eli Pinedo. Que lleva 6. Y atención el paradón, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, 6 metros, Silvia Navarro. Bueno, 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 bueno. Se convió a Giovannovic. Ahí vemos tremendo el paradón. Ángel, venimos comentando que... Los mismos años que tiene la Valenciana hoy en número de paradas. Está haciendo números de sacarnos este partido, de ayudarnos a sacar este partido adelante. ¿Tú dudas a qué le van a dar a Eli Pío hoy? No, no, seguro que no. Vamos. Seguro que no. 60% de efectividad en portería por 29% de Montenegro. Jugando Marta Mangué, Nerea que lanza. No puede bloquear ese lanzamiento a la pamplonesa dicha. Aquí a Española, que también evidentemente está sonriendo en la grada de este José Correa de Barueri. Y disfrutando del gran partido que está realizando España. Muy inteligente, con una defensa muy activa, reduciendo espacios de efectividad para Bulatovic y para Popovic. Especialmente taponando muy bien a la Pivote, a la Pequenita, a Josic, que no ha entrado en funcionamiento. Hay que chutar. Atención ahí a Marta Mangué. Vamos a ver, ha recuperado España en esa acción. Lo intentó Patri y Lorza. La patria para el efecto. Faltar a la Vitoriana. 1'40 para la conclusión. El lanza Marta Mangué, blocada. Vamos a ver, Montenegro sale en contraataque. Nerea Pena frustra la acción del equipo montenegrino. Y otro paradón, Iván 33, de Silvia Navarro, que está estratosférica. Por si le quedaba algo a Milena Ignacevic, esa parada en contraataque a los 6 metros otra vez más. Yo le he visto muchos partidos, Ángela, a Silvia, pero no le recuerdo ninguno tan increíble, tan increíble como el que está realizando en el día de hoy. 2'4 para Montenegro en contragolpes. Minuto 7 para la conclusión. España gana de 3 y tiene posesión Marta Mangué. Marta con Macarena Aguilar. Ahí va Eli Pinedo desdoblándose. Ha visto de pasivo. Marta Mangué, Nerea lanzando el blocaje sobre el lanzamiento de la Pamplonesa. Y atención ahí a ese último minuto con Bojana Popovich subiendo el balón. Buscando ahí el apoyo de Nesevic. Popovich, Nesevic, Popovich lanza. Y otra parada y va en 34 de Silvia Navarro. ¡Alucinante! España que va a dejar fuera a Montenegro inicialmente de la lucha por esos preolímpicos también. Y culminando un gran partido de todo el combinado nacional desde la portería a la defensa, al banquillo, al ataque. España vuelve a estar entre las 8 mejores selecciones del mundo en un campeonato del mundo. Ahí está el lanzamiento y el gol para cerrar el partido de Eli Pinedo. Máxima, realizadora del encuentro con 7 dianas, 4 de ellas en ese segundo periodo. Para culminar un gran partido también. Y van ya 25 goles en este Mundial. Se acabó, se acabó. Bueno, pues sensacional el partido de España. Grandiosa, enorme la victoria sobre Montenegro. Como lo celebran las chicas de Jorge Dueñas. Se abrazan a una Silvia Navarro que ha sido, sin lugar a dudas, la gran artífice con sus paradas de que el equipo fuera más. Una España que salió muy enchufada. 6-1 le ganaba Montenegro en el minuto 10. 10-4 en el minuto 20. Montenegro reaccionó, se fue al descanso con 11-9. Pero España salió otra vez enchufada en el segundo periodo. Con un parcial de 4-0 se puso otra vez 15-9. Y a partir de ahí solo ha habido un equipo en él, sobre la pista del José Correa de Barueri. Ha sido España que le ha ganado 23-19 a Montenegro. Se toma la revancha del europeo. Y evidentemente va a pelear por esos cuartos de final, probablemente ante Brasil, si esta noche gana a Costa de Marfil. Solo recalcar lo que tú has dicho, Ángel, y sobre todo el gran trabajo de Jorge, también de Juan Carlos Solar, también en el banquillo. La gran preparación que han realizado este partido. Cómo han ahogado a las piezas claves de Montenegro. Montenegro, cómo han reducido a nada a la gran Popovich, a la gran Katerina Bulatovic, a la Silvia Navarro. Bueno, Silvia Navarro, vamos. Si llega a ser algo distinto, era para que alguien le hubiera... Al final, ellos le han dado a 28 de 43 en la estadística oficial. Nosotros teníamos alguna más. Cómo ha reducido a la mínima expresión a las grandes jugadoras de Montenegro. Ha utilizado muy bien sus piezas durante todo el partido. Ha dado los descansos necesarios. Pues España ha defendido de forma tremenda en el 6-0 español, tanto cuando ha estado la pareja de Cuadrado y Chávez, cuando ha estado el Orza. Qué gran partido del Orza con él y Chávez también. Han hecho un gran sistema defensivo que ha maniatado de forma completa a la selección. Y por si faltaba algo ha estado Silvia, que ha estado esplendorosa en la portería. El abrazo de Bart Jack Tarot, de Miljena Milenkovic, su compañera de equipo en Ichaco, sobre Silvia Navarro. Una Milenkovic que no ha tenido ni una sola oportunidad. Y el abrazo también de las españolas, de Carmen Martín. Y cómo saltan las jugadoras de Jorge Duñez, porque estarán en otro Mundial, en cuartos de final. Montenegro la sapeó en el europeo, hoy se han tomado la revancha. Y España se ha ganado por derecho propio la posibilidad de poder estar en un preolímpico. Sí, de aquí nos sale un billete para los Juegos de Londres del próximo año. El primer gran objetivo de esta selección, que era poder optar a un preolímpico, lo acaban de conseguir por la puerta grande. Han dejado Ángel fuera del campeonato a uno de los grandes favoritos, a Montenegro, que iba para medalla. Todo el mundo lo daba como favorito, pero es que España el día de hoy lo ha minimizado y ha posibilitado esta grandísima victoria, que por derecho España la lleva a cuartos de final.